La, 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 la Consuélate, consuélate, consuélate como yo Que yo también tuve un amor y lo perdí Consuélate como yo, que yo también tuve un amor y lo perdí Y por eso digo ahora, ya yo no vuelvo a querer ¿Pero de qué te sirvió querer si a ti el amor te traicionó como a mí? Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer No, 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 no me extraña mulatona, lo indigno y mal proceder Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Yo no quiero que me pase lo que le pasó a José Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer ¡Gracias! 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 Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer No, 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 no Hoy yo no vuelvo a querer, ya yo no vuelvo a querer Por eso ahora ya yo no vuelvo a querer Maribelet